Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola la jugo lo saco y esta semana ¿Se dio la pregunta o no? ¿Se dio la pregunta? ¿Se dio la pregunta? Los medianos, no es un libro por sí solo O son así O son así Segunda pregunta Dice que los barminanos Los no buenos Están bien limitados Y los buenos El Ramón murió alguna vez El Ramón murió El Ramón pe- assumption El Ramón rígame El Ramón pe- que normalmente tiene que pasar que la persona que no está por el camino se lo y como lo sabidí no solamente y tienen y en el fin Y de repente tú ves, y en México lo ves, y en todos lados del mundo, gente super archi millonaria, a la vista, algo más bien, estamos a la vista, porque yo les digo, a mí me vienen a venir a ver gente, muy rica, se enteran de millones de dólares, ustedes quieran, y uno los ve y dice, no le falta nada, tiene de todos, tiene un problema, es para mí nada. El problema que tiene en la casa, el problema que tiene con sus hijas, que el hijo se hizo mujer, o que me hicieron así, no hagan cosas así, que no hagan, o que ya los bailes, todo el problema que están, uno piensa, no todo lo que brilla es solo, uno ve, dice, o este es uno que está todo el día bailando, todo el día bailando, porque tiene mucho dinero, no, no es así, no le importa, no le deseamos mal a nadie, le deseamos que todos estén bien. De repente tú ves a una persona, no, yo me llamaba, no, no me callaba, no me callaba, no hacía nada, y he estado más bien, y me envió a los ayana, y me envió a los ayana, y me envió a los ayana, y no se sentió nada, ¿qué pasó? Eso es otro, eso es otro, el otro, al revés, el otro, como dice la lima, El otro, como dice la lima, se sentió la lima, se sentió a los ayana, y es una cosa, es otro, el otro, como dice la lima, y luego, el otro, como dice la lima, el otro, como dice la lima. Entre paréntesis, entre paréntesis, nosotros a veces, nos reímos de ayer, ¿cómo nos rímos de ayer? ¿Cómo nos rímos de ayer? A ver, vino uno cuando escuché al rap de John Lennon, que lo dijo, viene una persona, en la mañana, va a la casa, en la mañana toca la puerta a la casa de un rico, se bloquea la puerta, ¿cómo estás señor Rubén? ¿Qué necesitas? No, lo que pasa es que se tiene que casar, es que es una niña, más alto, yo no tengo que ver, ¿qué necesitas? No, no, esa niña ya tiene 20 años, ¿y qué necesitas? No, lo que pasa es que se tiene que casar, es que es un Shiddu, no, no, no tiene Shiddu, se va a casar, ¿y qué quieres? Necesito 10 mil dólares de préstamo, o que me lo des para poder casar a mi hija, ok, para eso tanto el problema, vente hoy a la una, a mi oficina, y te voy a dar los 10 mil dólares, ok, llega a la una, no hay nadie, no para el coloreo, en caso del señor, espera a la una a las dos, no llega a nadie, mañana a las 6 de la mañana, a la próxima, ¿quién es? ¿qué quieres? El mismo señor, ¿qué quieres? No, lo que pasa es que tú me danía, otra vez, otra vez, sí, tengo mi hija que quiero casarla, ¿sí? Y necesito llegar, vente a buscar a la una, ¿qué me vas a buscar? Vente, donde la una te estoy, porque yo te esperé una hora más bien, ok, de vuelta, llega la una, no llega, la otra mañana, otra vez, otra vez, acá la puerta, vengo, ¿qué estás loco? ¿qué me estás volviendo loco? ¿qué quieres de mi vida? ¿qué quieres? Dice el señor, no estás loco, somos nosotros, a ver, 2 de la mañana, llevamos a la tefila, vamos a empezar a la tefila, decimos, a mi no haga la jamán, 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 ten cuidado de nosotros, ¿qué quieres? Ciтесь, bisogna que tienes dinero, ¿qué quieres? no, noh, no, no, v'tenbe, venu, que los otros en el corazón, quiero que me metas y que me pueda hacer el corazón que no pueda cumplir que pueda y y y y y y y y y Por un lado, dame ¿Qué cosa? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres estudiar suca? ¡Esconde y vete al puto! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vente! El señor todo el día no aparece Un campeón está en la calle y ya se fue Al otro día de vuelta ¡Pedimos! ¡Pedimos! ¿Qué estamos pidiendo? ¡Pedimos! ¿Quieres estudiar? ¿Quieres de verdad? ¡Vamos a volver a hablar! ¡Vamos a ver! Voy a decir un ejemplo para que me entiendan bien Había una vez un señor que tenía dos hijos El hijo mayor Lo respetaba Era un buen hijo Todo lo que le pedía le hacía Cumplía todo Hacía todo bien El segundo era una Una perita dulce Se dice en México Una perita dulce Era una de... No hubo un buen niño Un bandido No se casaba No se casaba Pero el segundo Ni siquiera lo pelaba Entonces el papá Estaba cada año Tiraba el primero de enero Sentaba con ellos O antes de Rosana O antes de Rosana Se sienta con ellos Y le va a dar Cada uno Entonces el primero Se sienta con el segundo hijo El segundo hijo Era el que no lo quería Entonces le dice ¿Quién necesitas? Papá mira Tengo Mi casa Que ya me queda chica Tiene nada más 300 metros Necesito una de 400 ¿Cuánto necesita la diferencia? Bueno, necesitamos No se ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Necesito cambiar el coche Millones 2021 Ya está viejo Esto es 2023 Ahora Y aparte Tengo un No sé Tengo un Camden Quiero comprarme una Tesla ¿Cómo no? ¿Cuánto necesitas? 50.000 dólares ¿Qué más? Bueno, aparte Ya hace mucho Que no hago un paseo Por todo el mundo Tienes que todas 20.000 dólares 20.000 dólares 20.000 dólares ¿Qué más? Bueno, la vida cotidiana ¿Cuánto necesitas por día Por mes? 10.000 dólares Por mes 200.000 dólares 200.000 dólares 200.000 dólares 200.000 dólares 200.000 dólares Está la mamá sentada con él ¿Qué más? ¿Qué más? Llega El Hijo mayor Que lo respeta Lo quiere mucho Llega el hijo mayor Y entonces le dice Papá En mi casa Es un poco chica ¿Cuánto tienes? 200 metros Alcánzame Alcánzame ¿Qué más? ¿Más 200 metros ¿Qué quieres? ¿Tienes? Tienes 200 metros Alcánzame ¿Por qué quieres más? No, no Alcánzame La mamá no sabe No entiende nada ¿Qué está pasando? Le dice Bueno, papá Le dice Alcánzame Los coche Es como tipo El coche En el coche Está muy bien El coche En el coche En el israel del 1900 No sé cuando El 2001 Tiene cuatro llantas, tiene motor, arranca, ¿qué quieren más? Papá, quiero ir a hacer un viaje con mi familia. ¿A dónde? No sé, a dos. No, no, vete acá, por favor. ¿Sabes? A los argentinos, a Mar del Plata. No, a Mar del Plata, todavía no tienen más Mar del Plata. ¿Eh? Vete ahí, ¿cuándo le voy a estar? Un paseo, cinco mil dólares. No, cinco mil dólares, cuatro mil dólares. Alcanza para que venga. ¿Cuánto gasta por mes? No, papá, no, tengo otros hijos. Hice la cuenta con tres mil dólares en casa. En mil por doce, en treinta y seis, ¿qué tal? Vete, ¿cuánto le dio? Ni siquiera le dio 50 mil dólares. Al otro le dijo al presidente. Mira, mamá. Se va, no se va, no se va. No me entiendo. Al otro que no te respienta, Al otro que es un desastre contigo. Ah, tú le diste por 200 mil dólares. Y a este que es una dama. Una plata buena. Por todo bien, se fuerza bien. Tiene geles, todo. Le está dando mucho menos. No, no lo entendiste. Yo tengo un dinero. ¿Ese dinero para quién es? Para ellos. Se lo van a arretar a otros. Al primero, estudiando de su capital. Por ejemplo, tengo diez millones de dólares. Son cinco y cinco. Quiero que a él le quede su capital. Se lo coma. Se lo coma un capital. Se lo coma un capital. Se lo coma un papel. A él, al segundo, no. El capital se lo dejó enterito. Estoy hablando de mi dinero. El mío. El capital que le quede para cuando lo necesite. Para cuando él se vaya. Para cuando se vaya al papá. Dice los sabores. Se le ha explicado una cosa. No decimos. Sojren, nele, jaim. Mele, jafe, sojren. Dice sojren, nele, jaim. ¿Qué quiere decir? ¿Recordamos? Ahora bien. Qué vida. Qué vida. Después decimos. Uctoble, jaim, tobib, tobib. ¿No decimos sojren, nele, jaim, tobib acá? O ahí. Uctoble, jaim. Pero venía aquí. Jaim, tobib. En el caso sojren, nele, jaim. Dicen los sojren. Nosotros, nele, jaim estamos pidiendo. ¿Qué quiere decir? Lo que dice acá. En el marido. Es. Que está la persona. Donde volvió a estar guardando su dinero. Para la titla O. Esta persona. Tiene su capital. Asegurado. La titla O. Su jele, nele, jaim. Nele, jafe, sojaim. Sojaim. Si te recuerda. El Paloma Papa es lo máximo. Uctoble, jaim, tobib. Kol venebrite. Jaim, tobib. No a todos. Tienen la roba. Jaim, tobib. Están. Que vivan bien. Que ayer me dé. Pero eso a veces. Ayer me dé. ¿Cómo decimos? ¿Cómo dice el mismo? Dice. Que? Eff baghú del edad. Uctil. To Veghú del Todos. Un tonto. No entiendo. Un necio. Me suave. Pero ayer me dale a Love. Unas veces. A veces de 6 o cosas. No somos un hombre. Están floreciendo. Como. Pastors. Van такие su co然后jarlamente. Todo lo que hacen el mal. Están creciendo. Y que. Sanzar allá. para que no tengan fuerza en Zaha con una mamá, que lo reciban con una mamá. Entonces ese es Zaha ese doctor de Jaim con una mamá pero quiere decir que lo recibe y no tiene la mamá. A veces el de el falla, el Zaha que ahora tiene ese problema que no le da, es porque tiene asegurado todo para la mamá. Este es el que tiene para la mamá. ¿Qué hizo la persona? La persona está en el año. Una es ¿cuánto tienes tú ahorrado para tu espiritualidad? Para arriba. ¿Cuánto tienes? Y la segunda termina que pedir. ¿Cómo dice el Zaha? La persona pide Hab, hab, hab. Como un perro. Así dice el Zaha Hab, hab, hab. 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 Pide lo de este mundo. Pide también por lo de otro mundo. Ahora ¿Qué haces tú? Hab, hab. Había un vecino de Rav Moshe Pahnstein en, en el Dardan, en el Manhat, ahí en Nueva York. Un vecino que era boxeador. ¿De boxeador? Boxeador. De mi primer nivel. Y unic. Decidió de la , unicuridía, 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 unicuridía. Unicuridía, unicuridía, unicuridía. No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto, algo que sea. Entonces, aburrido, ¿por qué lo ve que mi hijo está? ¿Qué estás haciendo? Si no entendías que estás que nací en la guerra. ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Guemara? ¿A qué es Guemara? Enseñame. No, papá, no vas a entender nada. No vas a entender nada. Yo quiero estar Guemara. ¿No viste, papá, que yo hice hace un mes? Vino a casa con los chépanes, me vinieron todos y decimos, si un, si un, más se te dice, terminé un topo de la guerra. Uh, ¿qué le ha pillado a Dios? ¿Por qué? Y dijo, ¿qué es tuyo? Si no hay que hacer que me estar ahí, no entiende como un pepino. Si te da, si no te la vio a tuyo. Si no hay que estar ahí, no me la mechadía, no me la mechadía. Y explicándole al papá, no entiende nada. No entiende nada. A ver, te voy. Vamos a hacer que te voy. Si yo iba a hacer un reino, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Entendieron? En un año. ¿Terminaron? 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 Un año. Ah, estaba contento de todo. ¿Terminaron? ¿Si un? ¿Qué si un? ¿Terminaron? Hay si un? A uno le dice si un pere. ¿Si un dauf? ¿Si? ¿Pero qué haces si un dauf? Le han pintado todas las cosas a la fiesta. ¿Pero qué haces si un dauf? ¿Si un dauf? Fue y dijo a preguntarle al ramo. Mucho de parte. ¿A ver si se puede hacer si un dauf? Le pregunto. ¿Qué hagas si un dauf? Y luego la venía. ¿Si? ¿Qué le dice? ¿El arroz? ¿Eso si un dauf? ¿Eso si un dauf? ¿Si un dauf? ¿Si un dauf? Vinieron mucha gente. Una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. ¿Si un dauf? Se siguió. Esa noche. Este boxeador se durmió. Y no se paró. Falleció. Falleció. Y contaron a la noche a la noche. Y dijo, yo voy a ir a llevarla. Y fue la noche. Y fue la noche. Y fue la noche a los noches. Y la hubo. Y el dijo. Como si quedó. Soy que tengo Jahlan. Cuiso la luna sola la noche. Subúdute la noche a las cag eat. Hay unaera grande. Y me llevaba待 al año. Vamos a estar in a noviembre. Vamos a hacer un trabajo. Ya être viv mortgage. Vamos a estudiar un pelé. Ahí hay una PBS. Hay un gobierno en ba wipe, una mezcla. Muy limpio. Así que no se ha tocado ese malo al suyo. Ni ha поэтому esas mil veces, no hay feliz veces, Las burras 교ñas. balances. La fe idea. Nada más. Borolán mide lo que la persona hace Un fudato Aquel vino al mundo Que pueda ser él Este boxeador Él vino al mundo a estudiar Pero el otro Que sigue y sabe estudiar La persona tiene peligro Borolán no le va a pedir A alguien más De lo que él puede Entonces te piden Lo que tú puedes, puedes Pero tú no vas a pedir ser No puede ser Tú Lo que tú eres Yo no me le pido a mí un yeshiva ¿Por qué yo nací en Argentina? Perdón, tengo nada de Argentina ¿Por qué nací en Argentina Y no nací en una casa de Un yeshiva? ¿Y por qué el otro tiene más de fud? Nació en Menemba, nació en Yushalay Y nació el hijo De Jaffam Baxchidonón, Nava Shalom ¿Por qué no? En el proceso es equivocado Cada uno, ¿verdad? Le da su tu vida más Es cierto que te evocan tú Entonces tú tienes tu misión Cada uno que tiene su misión Si uno te pide más Cumple a tu misión Si tú cumplas tu misión Si tú cumplas tu Torah La Torah es salvación La Torah magna o más Si tú cumplas tu misión Lo que tú estudies Dejala más breve Dejala más bien Salvarse también Porque tú puedas estudiar Estudias Estudias Porque no Es un dato grande El que tienes que estudiar La Gemara La Gemara Es lo más Ustedes saben Más que yo Una vez vino uno Dejala más Muchachos Escuchen esto Es un bifla Y un jovencito Dejala más Entró Jovencito Dejala más Dice A Boshishive A usted le gusta el steak Steak Es un bifla Steak ¿No? Steak ¿Le gusta el steak? No, ahí ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la racheta? ¿Qué es el steak? Más de Steak ¿Más de steak? Steak Muy rico Pruébelo Muy rico A usted le gusta la grida Del lado De un chón al lado ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A Rafa Usted ¿No probó el steak? ¿No probó el steak? ¿Qué le digo? Si no pruebas No le digo Yo no tengo tan Belimundo No tengo tan Belimundo No me gusta La de Mara Así le pregunta ¿Qué quiere de mi vida? Me habla el de Chilón De la energía De mi papá De mi papá De mi abuelita De mi tío No tengo De la estudiación Pero me gusta La de Mara Lo que no le gusta ¿Qué quiere? 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 Dicen a mí Estudiando No me gusta Le preguntan ¿Por qué? Le dijo Dime ¿Cuál es el alimento Más dulce Que hay en el mundo? ¿Cuál es? ¿Eh? La miel La miel La miel ¿No me gusta? La miel ¡Pas! La miel ¿Hay alguno Que coma miel Y que le diga Que le arde Que les amarga la miel? ¿Un señor normal? Normal Si alguien tiene La persona que tiene La lengua Cortada Y le llena Si la lengua Y come miel ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? Para él la miel No es nada dulce Para él le arde Que quema Si la hay tu lengua Si le distorsiona La usaste para otras cosas Para hablar cosas feas Para hablar los heridas Para hablar las llanadas Para hablar las mentiras Y por eso El que vaya La miel Es la que marada A ti te sabe amar ¿Por qué? Porque la lengua Entonces Ahora viene esto ¿Qué es lo primero que hacemos? Acá al aire ¿Por qué también Le empezamos con el aire ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Porque la persona Con por dónde Sabe a lleno Tiene la boca La boca es limpia La suerte La boca no está limpia Te arme Te lo vuelve O sea Quiero que estudiaste Estudie a quemar O sea Primero de todo Liberate la lengua Liberate Recibe sobre ti Cuidarte la lengua De esa manera Vas a tener Tan bien De esa manera Vas a tener A gusto De estudiar De esa manera Te va a gustar La quemarada Ustedes saben Dos minutos más 90 90 Dínea Ahora La cueste la que va ¿ivertale? ¿Vivertale? 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 Había una vez Un boi Que produjo el libro Arabi ¿Ya lo conocí? ¿Ya lo conocí? Él dijo Un Arabi Que un talibur ¿Vivertale? Yo me enseñé ¿Me enseñar que? ¿Qué mará? ¿Me enseñé? ¿Me enseñé ¿Me enseñar que mará? 2 hombres 2 y se van es que es el sucio pero Y se baña. No sabe. Por favor. Otro pedazo más de que no va a andar. A ver, dime. Ok. Dos personas bajaron los brazos. Uno se ensució y el otro no se ensució. ¿Quién se baña? Al revés. El que lo vea el otro no se baña. El que está sucio, se mira. Está sucio. Se va. El que está limpio. Por favor, un pedazo más de que no va a andar. No, no sé. Dos personas bajaron los brazos. Uno se ensució y el otro no se ensució. ¿Quién se baña? Bueno, el que está sucio, se va. El que está sucio. El que está sucio. Y se va. El otro, luego el otro se ensució. Dame un segundo no se baña. Bueno, otra más. Todos bajaron los brazos. Uno se ensució y el otro no se ensució. ¿Quién se baña? Uno se ensució y el otro no se ensució. El otro no se ensució. Me dice el de otro. Y el otro que está, que lo vea el otro no se ensució, y el otro no se ensució. El otro no se ensució. Y el otro no se ensució. ¿Quién se siente? Uno, dos, ninguno, todo, ya se volvió uno, y dice, ¿cómo puede ser que dos bajaron por la chimenea y uno se ensució y otro no se ensució? No puede ser, los dos, o sea, la Gemara es una carne, la maíz, buscan, piensan, no hay una Gemara, no hay comentario, no hay algo mal, no sé, en el mundo que estudió una Gemara que es una Gemara, no existe algo mal, no sé, no sé, no sé, contesta un Rama, un Bajotosfo, no hay algo mal, no existe, entonces volvame, gente, dice, yo voy a procesar, voy a adaptar mi lengua, yo voy a hacer lo posible, voy a hacer lo que yo pueda, volvame, pide a mi lo que yo pueda, no más, No te pides que seas en donde viva, te pides que seas tú, en lo que tú puedas, pero queda tu boca y pon voluntad que ayer te dé todo lo que tú puedes hacer, que ayer te acerque a todos.